María Fernanda Cabales sacó a relucir un par de trinos al representante David Rasero, da tan pena. La senadora del Centro Democrático fue directa con el representante a la Cámara del Pacto Histórico. Tormenta política en el país debido al ruido alrededor de una constituyente y barra diagonal o reelección presidencial. El panorama político está tan tenso, que en algunos sectores temen que el presidente Gustavo Petro pueda instalar la constituyente el 20 de julio y cerrar el Congreso de la República. En medio de la incertidumbre política, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabales sacó a relucir un par de trinos al representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Rasero. El primer mensaje fue uno que este publicó en la red social X durante el mandato del hoy expresidente Iván Duque. En dicho mensaje, Rasero dejaba al descubierto una supuesta lista de congresistas que, según él, buscaban ampliar el mandato de Duque. Listado definitivo de congresistas firmantes del proyecto para ampliar dos años más el gobierno de Duque y congresistas. Almohadilla golpe de Estado, almohadilla golpe de Estado en Colombia no lo permitiremos. Por favor, difundir, dijo Rasero el 18 de marzo de 2021. Sin embargo, transcurridos pocos años, Rasero cambió de opinión y, en un mensaje publicado este miércoles 29 de mayo, su discurso cambió. Lo anterior, en medio del ruido en Colombia respecto a que se pueda terminar ampliando el periodo del presidente Gustavo Petro. Yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato uno o dos años más, dijo Rasero este miércoles, algo que sin duda termina siendo contradictorio tras lo dicho en 2021. Tras lo anterior, la senadora María Fernanda Cabal fue enfática al decir, siempre hay un trino y, dan pena.